Nuestros dientes están sujetos firmemente al maxilar. Las raíces estimulan el hueso, manteniendo su forma y condición natural. Tras la pérdida del diente, el hueso ya no es utilizado y puede comenzar inmediatamente a reabsorberse y disminuir. Con el tiempo puede ocurrir una continua y significativa pérdida ósea, teniendo como resultado un reborde maxilar fino. Si el hueso es inadecuado puede ser imposible colocar los implantes dentales. Hay varias técnicas para colocar injertos que incluyen el uso de hueso de su propio cuerpo para reconstruir un área deteriorada. Un procedimiento incluye la extracción de hueso del ramo, ramus, del maxilar. El hueso se moldea en pequeños bloques y se fija al reborde maxilar fino. Un producto de hueso sustituto se utiliza para rellenar adecuadamente el área circundante y cubiertas especiales son colocadas encima del área para acelerar y mejorar la recuperación. Después de que el hueso madure, los implantes pueden ser colocados. Otra técnica involucra la extracción de pequeños fragmentos de hueso de la mandíbula. El hueso está sujeto a la mandíbula con tornillos especializados y el hueso sustituto se utiliza para rellenar las áreas circundantes. Las membranas reparadoras cubren los injertos y una vez que el hueso ha madurado los implantes pueden colocarse. El injerto óseo puede hacer posible el tratamiento de implante dental incluso en casos severos de pérdida ósea.